El grupo prnoticias.com ha celebrado hoy la duodécima edición de los premios Los Mejores de PR. En la gala se han entregado un total de 19 galardones a los mejores profesionales del mundo de la comunicación, el marketing y los medios. Pedro Aparicio, editor del grupo prnoticias.com, nos cuenta que ha supuesto la celebración de esta nueva edición de unos premios ya consolidados en el sector que llegan en un gran momento de crecimiento de la empresa. Este año cumplimos 16 años como empresa, cumplimos nuestro número 12 aniversario de los premios, que os he dicho, y vamos a anunciar cosas nuevas muy interesantes. Bueno, aparte de que tenemos nuestra sala repleta de miles de cosas nuevas, pues tanto de marketing digital como de zona de SEO, zona de community. O sea, estamos promocionando y promoviendo muchas cosas nuevas en el periódico. En la gala le ha acompañado Lucas Aparicio, consejero delegado del grupo prnoticias.com, que ha destacado el buen momento de expansión que está atravesando ahora mismo la empresa y ha hablado del futuro próximo. Es una publicación muy joven, tenemos un equipo muy joven trabajando detrás de él, una gente que se compromete mucho, que tiene mucho que dar, y intentaremos y queremos traer nuevos proyectos al mundo, como pueden ser los premios Aparicio, que van a ser unos premios internacionales de prensa, el Correo del Orinoco, que es un periódico que lleva activos seis años luchando contra los delitos que ocurren en Venezuela, y muchos más proyectos, como por ejemplo los premios de la Sombra Producciones, que empezarán a darse a partir del año siguiente. Precisamente sobre el papel de su hijo Lucas Aparicio en el grupo y la importancia de estos nuevos premios, ha hablado el editor de prnoticias.com. Aparte de un impulso nuevo, que es que han llegado uno de mis hijos a la empresa de una forma, pues ya para establecerse como consejero, como una persona que va a estar también al mando de estos nuevos proyectos, por lo cierto es que esto le da mucha vida tanto a la empresa y le da sentido de consecución, que es lo más divertido de todo esto. La ceremonia de entrega de los galardones ha sido un año más un éxito de participación. Los mejores de PR son ya, sin duda, una cita clave para los profesionales de la comunicación.